Hola que tal parceros un novio aquí para el canal aquí nos encontramos con mi amigo Miguel que realmente nos vamos a jugar aquí una partida parcero pues bueno el como le dije yo a Miguel que realmente pues obviamente que he estado jugando unas partidas pero muy muy buenas bueno parcer aquí vienen lo que son dos duos ahí vienen cuatro bueno vamos a ver que pasa porque realmente pues él tiene el mando vamos a ver donde va a caer a ver a ver a ver al parecer va a caer aquí en esta casa así que vamos de una vez a buscar arma es el juego lo siento como laggeado no sé si es porque estoy grabando bueno aquí tengo una fama y una pared luz bien vamos viendo por acá por si hay gente no no hay nada no hay nada me siento el juego muy laggeado no sé si es el juego o puede ser el teléfono por lo que estoy grabando bueno aquí arriba hay gente aquí arriba hay gente sí señor aquí hay gente vamos a ver nada 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 uy colocar una maldita pared bueno vamos a subir vamos a subir voy a subir al si encuentro al menos un arma rápida un arma de corta uy están tirando granadas no soy yo no 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 bueno creo que fue Miguel el que la tiró no hay armas no hay nada aquí abajo bueno tocó que enfrentarnos con esta famas porque no tengo más nada vamos a ver por aquí abajo tampoco hay nada eh bueno uy ahí está listo uy ahí están los dos ahí están los dos a ver sal 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 uy ese man quedó un tiro ese man quedó a un tiro vamos a oh mierda 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 vamos matarlo matarlo buena Miguel buena 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 excelente papá excelente esa estuvo muy buena así que a lootear todo lo que podamos a ver bueno por aquí había alguien aquí hay gente miren ahí está ahí está aquí acaba de salir toma 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 ufff no le alcanzé a subirla mira últimamente he estado como que dando mucho headshot y pues yo como que verga que me o sea que estoy haciendo uy 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 aquí está aquí está aquí está aquí está uno miren uno de 114 uno en la cabeciporra de 114 no puedo subir por acá vamos a disparar aquí vamos a derrumbar esta a ver con el m60 obvio que sí a ver dónde está ahí está metido acá que puto no mames eso es difícil matarlos acá es difícil es difícil vamos a ver si por acá puedo a ver a ver a ver a ver nada nada a ver a ver uy me baja me bajó este desgraciado buena a miguel buena 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 uy aquí me revive y lo parto buena esa era la jugada así es que es bueno ya llevo mi primera aquí aunque ya miguel lleva como tres kits vamos a lootear todo esto por acá bueno y hay una parecida blue ahí hay una pared y una pared una pared una pared una pared una pared excelente 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 parceros bueno entonces vamos a curarnos aquí para irnos porque esta cosa está caliente bueno hay déjamelo 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 miguel déjamelo no mames no mames tenía chalequito al cuarto para brindarlo bueno entonces vamos a ver cómo nos va por acá ya atrás pues tuvimos una parte tuvimos como que un poquito calientes pero en el sentido de fuego y del fuego que que hubo de los enfrentamientos y ahí viene uno si es ahí viene uno viene uno un dinosaurio dinosaurio blanco a ver toma buena miren miren puro cabecero puro ahí viene el otro viene el otro viene el otro guayena a ver a ver vamos miguel tú puedes ue tu ves ue tu ves mierda miguel donde no lo baje miguel te mata te dejo a un tiro wey como y pared de glue buena buena uy este man te va a ver a pero cargadísimo excelente uy este uy este piro que le paso a este man que le paso se murió solo se murió solo se murió solo miguel este marica se murió solo ay no lo puedo creer y este si es mucha hueva parce ay seguro el juego lo sacó debe tener el internet mal o alguna cosa pero que hueva que hueva bueno por acá hay gente aquí mira ahí está la pared blue aquella y por acá por este lado hay otro como por el lado del puente vamos a ver si podemos aquí mirarlo a ver ahí va ahí va ahí va uy miren que cabecero tan lindo 2 de 82 y pa'l suelo siento el juego lagueado ya me quitaron aquí me robaron aquí deben estar por estos lados oh vaya 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 creo que están en el puente si están en el puente ahí están en el puente si están en el puente ahí está mirelo ahí está toma uy mire un cabecero de 111 listo fue listo mierda a ver a ver vamos vamos ah me quitaron aquí me lo quitaron me lo quitaron lo mataron del otro lado este lo mató este men lo mató este men lo mató me quitó la kill este men as que hueva que hueva que hueva uy mierda aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno mierda este men que este men que parce yo soy Tedonato Tedonato BoniSniper y Whatsapp Jair17 no Jair muy manco a ver ay aquí está mirelo toma y cabecero cero de cincuenta y cuatro bueno últimamente como que al levantar la mira ya es como que como que una costumbre porque realmente es muy bueno uy que reguero de paredes glue tengo tengo a ver esperen cuantas paredes glue tengo tengo doce paredes glue no mames realmente son demasiadas 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 paredes glue uy aquí va uno aquí va uno aquí va uno y este man está muerto ya está muerto ya está muerto ya está muerto toma 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 listo a la foto llevamos seis kill bueno bueno llevamos seis kill vamos bien vamos bien necesito balas a R bien vamos bien bueno por acá parece hubo gente hay gente por acá uy vea otra paredes glue ya son trece paredes glue que verga pero siento en internet malísimo el juego se me está laggeando se me traba así que no sé que pueda pasar faltan todavía seis uy no miguel 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 donde miguel tuviera todavía vivo uy aquí me dispara mierda 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 donde 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 está como que abajo o debe estar en la garita de al frente pero me la voy a ir por aquí por el árbol porque a ver a ver por acá aquí estamos bien donde miguel estuviera todavía vivo uff sería ya más fácil porque hasta la gana ya lo hubiéramos ganado creo ya ya hubiéramos ganado la partida así que uy atrás hay gente atrás hay gente no mames vamos por aquí vamos vamos uy ahí está mierda 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 no 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 mierda ahí va ahí va ahí va ahí va qué carajos vamos a robarnos la kill nos robamos la kill bien nos robamos la kill nos le robamos la kill vamos bien llevamos siete kill siete kill quedan cinco parceros no mames miguel estuvieras tú vivo todavía ya hubiéramos ganado allá va uno allá va uno toma 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 uff le alcancé a dar tres tiros le alcancé a dar tres arriba se están enfrentando como que en la garita uy ya quedan dos quedan dos quedan dos pero vamos a cogernos a este que corrió por aquí abajo a ver a ver dónde está ahí va allá va ahí va ahí va ahí va ahí va ay carajo uy el de arriba le está disparando el de arriba le está disparando el de arriba le está disparando ahí va ahí va ya estás muerto papi ya estás muerto buena bueno ya quedamos uno contra uno llevo ocho kill mierda el juego se me está lagueando se me está lagueando se me está lagueando esta mierda ahí va ahí va ahí va uy un cabecero de ochenta y siete ahí esta mierda se me está lagueando una granada por aquí uy me dejó un tiro ahí se lagueó se lagueó no 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 mames no mira quedó un tiro estaba a un tiro este hijo de la gran chingada uff pero estuvo buena 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 partida me hice ocho kill prácticamente estaba solo a Miguel Miguel mucho manco se mató solo o lo sacó del fuego bueno parteros realmente espero que les haya gustado este video así que suscríbete deja tu like y no olvides suscribirte a mi nuevo canal en la descripción te lo dejo así que adiós gracias Gracias.